Si no, puede haber accidentes si usted se transforma en un protagonista de las situaciones que no quiere tenerlo usted como protagonista. 740, Multivisión Federal, Salta. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Javier. Buenos días, Bárbara. Buenos días a todos. Estamos ubicados en este momento en la colectora de Avenida Tabela. Tabela y Líbano, en este lugar que es muy transitado. Y en este momento vamos a ver un siniestro vial entre un colectivo de la línea 2F y un camión de transporte de carga. Miren el golpe que se dieron acá, el choque es tremendo. Le reventó todo el parabrisas al colectivo de esta línea que repito que es la 2F. En este momento están asistiendo a quien es el conductor del colectivo. Y también nos dice la policía que en minutos vamos a tratar de hablar con ellos hasta este momento. Se están realizando las pericias, está la policía científica en el lugar. Lo están atendiendo ahora al chofer del colectivo, según me dice la policía. Ahí vemos que bajó, vamos a tratar de hablar con él. Y también hay una persona mayor de edad lesionada. Esto es lo que nos dice la policía. Ustedes pueden ver cómo quedó la parte delantera de este colectivo. Totalmente destruida en lo que respecta tanto a la parte izquierda de adelante de la unidad y también el parabrisas que está destruido. Y más adelante después vamos a ver cómo quedó el camión que todavía está estacionado acá a metros nada más del colectivo. ¿Qué pasa en esta intersección? Que cuando uno viene por Avenida Líbano y quiere ingresar hacia la colectora de la Avenida Tabela, hay un semáforo. No se sabe si alguien cruzó de rojo. Todas estas pericias se están llevando a cabo. Caballero, estamos en vivo para la multivisión. Nos cuenta por favor qué pasó. ¿Cómo está usted de salud? Bien, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, está toda la gente de Saeta arriba de la unidad, pueden ver. Habitualmente pasa que no los dejan hablar. Algunas personas sí nos cuentan, algunos choferes, pero bueno, en este caso queríamos por lo menos corroborar que esté bien de salud. Se lo ve bien. A ver. Caballero, ¿nos puede contar qué sucedió, por favor? Este chofer, mirá, vení. No nos quiso contar. A ver, ahí está. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo está? Estamos en vivo para multivisión. ¿Qué sucedió? Nada, venía circulando por calle Líbano y cuando sentí directamente el impacto del camión que está allá adelante, se cruzó totalmente en rojo. ¿Y lesionados? Una señora se torció la muñeca, yo me volví un poquito el hombro, el cuello, estoy un poquito contracturado, pero gracias a Dios, bien. Un poco nervioso nada más, pero hace ahora meia hora más o menos. Usted dice que el camión se cruzó en rojo. Sí, sí, rojo, 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 totalmente rojo. El remisero también me sirve de testigo, él también lo esquivó, digamos. Yo como que le serví un poco de pantalla también al remisero. ¿Muchos pasajeros en la unidad? Sí, íbamos, íbamos cuatro, iban cuatro pasajeros y yo, digo, la señora se fue en ambulancia, se torció la muñeca y bueno, yo ahora enseguida, después que hagan todo lo de rutina, dosajes de sangre, todo. ¿Es la primera vez que te pasa? No, ya me ocurrió en otro momento, pero así tan fuerte no, nunca. Este recorrido lo haces habitualmente, ¿y esto es habitual que pase justamente esta sección en esta? Es complicado, los semáforos de acá sí son complicados porque no coordinan muy bien, pero aquel de allá, este no, este anda bien, este semáforo. El de allá, pero ahora lo arreglaron inclusive porque no sé si pueden observar que prende varias veces el verde, después da amarillo y después rojo. O sea, nos da un tiempo de aviso, o sea, ahora ya están bien coordinados los semáforos, ahora están bien, digamos, porque son varias veces verde, después amarillo y después rojo. O sea, tenemos un tiempo de sobra, digamos. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo Ruiz. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Bueno, el conductor, muchas gracias, el conductor de la unidad, él diciendo que el que pasó de rojo fue el camión. Vamos a ir a verlo al camión como ha quedado y a ver si podemos ir a hablar con el conductor del mismo, si es que se encuentra todavía en el lugar, alguien responsable de esta unidad móvil del camión de carga, por el golpe que tiene el camión. Vamos a hacer la prueba de frenado, chicos. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Nos advierte que van a hacer la prueba de frenado del camión, así que nos resguardamos un poco. Esto es habitualmente, se hace, ¿no? La prueba de frenado ahora van a ver ustedes. Retrocede, acelera unos metros y clava frenos para ver si están funcionando bien los frenos de la unidad. A ver, queremos ver el frente del camión, como ha quedado. Ahí están haciendo la prueba de frenado junto con la gente de policía científica. Sí, frenó. Bueno, el camión no se lo ve tan golpeado como el colectivo. No tiene absolutamente nada. A simple vista no se puede ver mucho. Ustedes lo están viendo, lo contamos para la gente de la radio, que estamos viendo ahora el camión. Es un Iveco blanco que no tiene aparentemente nada. Sería esta parte que estamos viendo, la parte derecha del mismo, que sería la que estaría dañada. Quizás acá se puede ver acostado. A ver, Diego, si podemos tomar la imagen. Acá acostado, un manchón, una raspadura en este lugar. Si se puede ver, quizás ese haya sido el lugar a donde colisionó el colectivo. No lo sabemos, no lo sabemos. Estamos viendo minuciosamente lo que es el transporte para poder ver, hasta que podamos hablar con alguien del transporte que ha colisionado con este colectivo. Bien, por lo que vemos, no debe haber sido una falla de frenos. La única versión que tenemos es la del colectivero, que nos dijo que él venía pasando en verde, al igual que un remis que venía prácticamente a su lado, pero el que no detuvo su marcha fue el camión que lo termina impactando. A lo mejor con ese lugar que vos decís, en la frenada del colectivo, tratando de esquivar el camión y con la parte de atrás, la caja, es que se lo lleva por delante al colectivo. Pero hasta el momento no sabemos. La única versión que tenemos es la versión del colectivero que gentilmente, bueno, a pedido de alguien del gremio seguramente o de la empresa, nos ha cedido sus palabras hace instantes, nada más. Afortunadamente, bueno, no hubo daños de consideración ni en el colectivo, ni en los pasajeros del colectivo. Solamente una mujer que tuvo que ser trasladada aparentemente por un problema en la muñeca. Que esperemos que esté bien. Ahí lo vemos, me parece que es el chofer, que está hablando con gente de la Policía Sinistica. Es el chofer, sí, estamos aguardando unos minutos. Dale, dale. Vamos a ver cuál es la versión que tiene esta persona, si nos la quiere dar, obviamente. Nos quedamos en ese lugar. Reiterame, ¿dónde estás? Avenida Líbano y Avenida Tabela. Y Tabela, es precisamente la colectora de la Tabela, donde conecta Líbano y la colectora, en este semáforo, ahí es a donde sucedió este siniestro viaje. Perfecto, ¿eh? Se le sigue haciendo, ¿le están haciendo pruebas de alcoholemia o no al chofer o simplemente el testimonio? No, caballero, estamos en vivo para Multivisión. Sí, bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué sucedió? Sí, estamos viniendo por un trayecto, como se ve, derecho, y ya se me pone en amarillo, mi trayecto que venía en velocidad. Y ya le he tenido que dar. ¿Por qué? Cuando nosotros nos hacen el curso, si te ponen amarillo en velocidad, tienes que seguir. ¿Por qué? Viene uno, dos atrás. Para, para. Bien, uno no puede frenar. Sí, no, es que ya tiene que pasar. Bien, bueno, le acaban de decir que no dé declaraciones. ¿Usted está golpeado o fue asistido? No, 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 nada, nada, nada. ¿Con qué parte? Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, sí, fue con el lateral. Bueno, no lo dejaron hablar, había un encargado de acá, de la empresa, aparentemente, que le dijo que no habla, así que le pudimos sacar por lo menos su versión. Bien, bueno, estaba en amarillo, no pudo frenar, venía en velocidad y termina cruzando, según lo que dice también el colectivero, el camión cruza en rojo y por eso impacta. Bueno, veremos, ¿no? Esta criminalística, la policía científica y demás. A ninguno de los dos conductores se le hizo alcoholemia, ¿no, Sebastián? No, 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 hasta el momento a ninguno de los dos conductores se le hizo alcoholemia. A ver, ahí está, ahí le están haciendo, ahí le están por hacer alcoholemia al caballero. Ahí está. Entonces... Aparentemente al conductor del colectivo le hicieron el test de alcoholemia recién, acaba de llegar el agente de tránsito y le dio cero. Ya vamos a corroborar toda esta información. En este momento le están haciendo el test de alcoholemia al conductor del transporte. Ahí vamos a escuchar qué dice. Uno para vos, uno para la policía y uno para tránsito. Listo. Introduce, por favor, la pipeta. Este, así. Lado más fino acá. Así. Sí. ¿Va a agarrar el aparatito? Sí. Tome aire, son seis segundos que tiene que soplar. Continuo, no cortes. A ver, lo ponen en cero. ¿Qué mis contienen en corta? Sí, caballero. Calcula en cinco, seis segundos. Listo. Ahí está. Ahora sí, apoye la boca y sopla hasta que yo le diga. Ma, 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 ma. Bien. A ver, a ver, a ver, cuánto habrá dado. Estamos esperando el resultado. Cero, cero, caballero. Cero, cero. Cero, cero. Perfecto. Eh, perfecto. Ninguno de los dos venía alcoholizado, entonces. Al conductor, ¿qué tal, oficial? Al conductor del colectivo, ¿cuánto le dio el test? Hizo el control de alcoholemia a los dos conductores, arrojando cero, cero en las dos situaciones. Ahora se va a corroborar los datos para ver si podemos empezar a despejar la arteria. ¿Desde qué punto colisiona el camión o el colectivo? Eh, nosotros llegamos ya cuando había, se había ocasionado la colisión en cuestión. Eh, ya las partes, la parte de experiencia dictaminará que cuál fue, este, el que ocasionó esta colisión acá en lo que sería Avenida Líbano y Tabela. Bien. ¿Van a incrementar los controles acá o fuera, solamente fue un accidente, digo, por los semáforos, ¿está funcionando bien? Sí, fue, calculo yo, que un descuido de alguno de los conductores que ya, aparte de pericia, va a dictaminar quién fue el que ocasionó esta colisión acá sobre la colectora de Avenida Tabela, ¿no? Recién le consultábamos al conductor del camión y nos decía que en el curso que ellos hacen, cuando están en amarillo y vienen en velocidad, ellos tienen que pasar directamente rápido. ¿Esto es así? ¿Tiene que ser así? No, el amarillo es prevención. El amarillo no habilita a pasar un semáforo en rojo. El amarillo es prevención, aparte es una arteria que no tiene para levantar a alta velocidad. Ustedes están viendo que hay un semáforo y tenemos un corte de calle ahí. Así que yo, el amarillo no habilita a pasar un semáforo en rojo. ¿Entonces estaría en infracción, aparentemente? Aparentemente, si pasó el amarillo en velocidad, es una maniobra imprudente, ¿no? Muchísimas gracias, oficial. Por favor. Escuchábamos a uno de los oficiales de tránsito contándonos sobre el test de alcoholemia y también, lo que nos decía el conductor en el curso en amarillo, nos dicen que tenemos que pasar en velocidad, si no, el que viene atrás nos puede colisionar si frenamos de golpe. Bueno, esto ya seguro lo va a determinar la policía científica, que está trabajando en el lugar todavía.